¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos aquí en una nueva partida en el PTS, en este caso vamos con Vulcan Que bueno, me han quitado la jungla, así que he dicho, bueno, tendré que ir en otro rol, así que he elegido Vulcan Que es la nueva, con la nueva skin, que por cierto, no sé si en el vídeo que subí la otra vez En mi equipo de Villalingón esta skin, pero la torreta mola muchísimo, de hecho voy a ponerla aquí, tío A ver qué torreta más chula, me cago en la puta, está muy muy chula la verdad Eso es lo que más me ha gustado de la skin, la skin en sí, pues bueno, tampoco es que sea, está bien Pero lo que más me ha gustado de la skin son los efectos de las habilidades, ya veréis como van todas Pero la verdad que está muy muy chula la skin Es una de las pocas skins que, digamos que físicamente la skin no me gusta demasiado, que no está mal Pero las habilidades y eso son la polla, y suele pasar al revés, la skin mola pero luego la cagan con los efectos de las habilidades En fin, no sé qué cojones debería pillarme en medio Vampiric Sword También he visto gente que se pilla esto Esto me pide 5 Creo que será lo mejor empezar con esto Y yo qué sé, me pillo Esto que me daría, ¿cuánto? 15 Vamos a ir a por esto mejor Y a ver qué tal va así Luego me pillaré el segundo starter Esta sí, supongo que será mucho, si no cambian las cosas, supongo que será mucho de pillar starters y demás ¿Qué están haciendo ahí? Realmente no sé ni dónde debería empezar en medio O sea, estamos todos perdidísimos, la verdad He visto gente que empieza en las midcamps, otros que empiezan en las líneas Por lo visto, lo que más he visto en general ha sido midcamps Oh shit, qué hacen, eh Pues pack no está mal del todo He tenido una suerte que me ha tocado contra Tui, Ataraxia y Emilti, o sea, qué cojones Vuestra torreta revienta Bueno, ha muerto Captain Tui por el real Captain Tui Tengo un tío que se llama Captain Tui en mi equipo, pero no sé Captain Tui, de verdad Y es de Energy Sigo puseando No sé si debería intentar hacerme Arquias del medio solo O dejar Que venga el jungla, es que no lo sé Es que están ahí haciendo duolane O yo que sé, qué coño pasa ahí Voy a hacerme ese aunque sea Nada, uh Mierda con el puto behind us Bueno, ahora vais a ver el 3 que mola bastante Voy a tirarlo aquí Está súper chulo, tiene una bomba de mierda Qué cojones, mola mucho, de verdad Ok, parece que quiere invadirles Madre mía, madre mía Armado de Milti que va con Thor Support Ok Perfecto Pues me pillo esto Estaba Casura No creo que podamos pelearle mucho ahora mismo Más que nada porque han puseado bastante antes Así que con que no perdamos mucha experiencia deberíamos estar bien Ok Buffos Como corren Eza, ¿no? ¿Qué cojones? O es que tiene lag Creo que tiene lag Porque va muy, muy... No, tío ¿Cómo va tan rápido? No tiene bota, no sé Tiene el speed, pero... Igual no va tan rápido Ok Pues no No nos han esperado Así que un poco ripaso Voy a guardarme el mana para la línea ahora Y ya va, ¿qué haré? Pillaré el segundo starter Que sería la mierda esta de las arenas Es que da cooldown O sea, un starter que da cooldown Está muy bien Oh, qué buena Madre mía, madre mía A ver si aguanta el tío este Vamos a pillar esto Y un par de wards Y se ha encargado otra vez al door Perfecto Yo estoy aquí de... Venga, vale Estoy de pego de aquí Pues bueno Yo limpio líneas Y ya está Yo creo que el starter no ha estado mal ¿No? Han empezado como en la solo todos Todos de mi equipo Yo y el otro medio Hemos estado en el medio Limpiando Creo que en algún momento Según con que dios Podrías hacerte directamente Las arpías solo Vale Igual limpiar línea rápido Yo qué sé Zeus, por ejemplo Limpias línea Y vas a... Y vas a eso, ¿no? Te... Te haces las midcamps solo En un momento Y ya está Pero hay otros dioses Pues... Vulcan estaría bien Igual Chang'e pues no puede soleársela ¿No? Por lo menos no tan pronto Como para... Decir Puedo hacerlo solo Sin arriesgarme Supongo que Zeus sería el mejor Para eso He pegado bastante No le da Vale Está el back asolo En la izquierda realmente No sé por qué me dicen Be careful Voy a ir para allá Se atacan Pues ulti Neza no están Ni siquiera viniendo Así que... Voy a echarla aquí Vamos al medio Espera, además Si está aquí Esta mierda Uy, shit Mierda Ay, ay, ay He muerto ahí Le he hecho bastante daño A ver si muere por lo menos Vamos Neza Vale Chang'e debería morir No veo... Vale Muerta, perfecto Está por ahí Susano Oh, qué pena Tenía que haber rotado ese Susano Que lo ha hecho bien Se lo ha cargado al otro Bueno, está muy low Ahí, Chana En fin Supongo que me la he jugado demasiado Ahí Simplemente Y esto es lo que ha hecho Es que además la he cagado Porque ha saltado Y he tirado el uno Y ya básicamente el escape Lo he gastado Y me ha acercado a él En vez de alejarme En fin He hecho un poco rip Pero bueno Joby iba 4-0 2-0 2-0 Bueno Vamos a limpiar aquí Enemy missing middle Enemy missing middle Ok No sé, el bespa Que está bastante decente Not bad, not bad Ok Thank you Ahora por ejemplo Eso que ha hecho Nathan Normalmente la Season 3 No lo haría Porque no vas a los cerdos Normalmente En cambio ahora Como hay un bufo Sí que puedes estar Más tiempo por ahí ¿No? Vámonos para atrás Vale, están por ahí Van al fire La gold la hemos hecho Nosotros también Y tenemos la visión ahí Aún tengo dudas De cómo funciona exactamente El tema ese De la gold De la visión Etcétera Ok, ok Está bastante mal posicionada Si le pilla Bueno Hemos hecho bastante daño No quiero que me dé Si es que cae Está mi torreta pegando a alguien ¿Qué cojones? ¿A quién? O sea que iba a tirarle Neza directamente La última Habría muerto de hecho El door Pero bueno Tengo ahí En la mierda No sé si puedo ir para allá A ayudarle A ver si le doy Uf Corre, corre, corre No ¿La han cerrado bien el torre? Bueno, pues no la han cerrado bien Voy a intentar irme Ay, ay, ay Vale, me he ido bien Está el torre aquí detrás No sé si quedarme a apoyarle Igual me muero yo ¡Bum! ¡Bitch! Perfecto Ha estado bastante bien Le he salvado con mi ulti Al Al Susano Que le he dejado en la mierda Al Captain Twiggy Y El tío lo ha matado de un básico No sé que lo ha metido Pero se lo ha cargado justo ahí O voy que me muero O voy Vale Voy a vaquear Bueno, pues voy a ayudarle con esto Yo quise Bueno, ahora sí vaqueo El vacasura Es que yo no puedo quedarme Voy a ir a por los stacks directos y ya está Y voy a subirme la torre otra vez Es que estoy yo todavía pensando en ¿Qué podría pillarme ahora? Algún de las cosas nuevas que Podrían igual estar bien, ¿no? Con este dios En fin Hay muchas cosas Por ejemplo el starter este Que creo que está muy muy bien Esa mierda del cooldown Está demasiado bien Al principio Pero los nuevos objetos son los más Lo que realmente hay que ir probando más ¿No? Los starters Pues bueno Como las partidas no siempre duran Tanto Pues no siempre puedes estar probando Todo lo que querrías En cambio con los starters Pues sí que lo puedes probar Reventazo Madre mía ¡Uf! ¿Temos gol? Ok Está el vacasura aquí Haciéndose esto Ahí, ahí, ahí El Hércules Está muerto, creo Sí, maldito No sé por qué no han querido Venir O sea, estaban ahí ¡Uy! Estaban muy mal Muy mal posicionados A ver si le mata Tiene el speed Ok, bueno Y no han querido pelar No sé por qué Pero bueno Me mola mucho la puta bomba La tiras ahí ¡Uy! ¿Qué quiere hacer? Ok Nada El fire Ese fire Tiene mucha vida Así que No sé qué momento Podría ser bueno Para hacerlo Aparte de que Tampoco sé Cuánta utilidad Se le puede sacar A ese portal Es un minuto solo Entonces ¿Merece la pena Pelear por él? Es que no lo sé Para nosotros Porque básicamente Tú baqueas Y si no vuelves Con el portal No O sea, el siguiente back Ya no lo aprovechas Con el portal Es como No sé Le veo muy poco tiempo La verdad Para lo que cuesta hacerlo Lo que me ha quitado Deos básicos La leche A ver si engancha a alguien Uy, buen pull A ver si lo puedo levantar Ay, ay, ay Voy a ver si puedo hacerle algo de daño Nah, me ha dado bien Pero bueno No ha estado mal Necesito la Aegis ya La Aegis Y vamos a ir a por Los stack ahora A ver si subo esto Tengo menos cooldown Están reventando estos también Engancha Uy, qué pena Bueno, acaba si le metí El 1 Hércules El 1 Hércules Por Dios No lo tiene ¿Cómo? Ha estado un buen rato, ¿no? O sea, sin tirar el 1 Yo creo que lo tenía No sé Igual no quería No quería llevárselo aquí O algo así Pero bueno Vale Ha muerto Neza Hmm Vale Vamos a defender Medio Voy 3-2 Voy bastante bien La verdad Ok Quiero hacer el speed O vale Voy a dejar aquí la torreta Vale Pues no Porque ya se lo han hecho Esto también Hoji salta Se pira bien Voy a poner aquí la torreta Para pokear un poquillo Viene el Thor con la ultimate Perfecto Va a salir un poco mal La verdad Está ahí el Thor Le doy A tomar por culo Tiro esa mierda Muerto Perfecto Vamos a matarlo Perfecto Vamos a la gol pues Cuidado al Hoji Que lo matan Perfecto La gol Perfecto Y voy a pushar medio Puedo hacer algo No hay mucho que hacer La verdad Supongo que la mayoría De las peleas En esta season Se centrarán en eso En la gold Y en el fire A pesar de que En el fire Supongo que Simplemente como Acaba de Acabamos de jugar Empezar de jugar La season 4 Pues Aún no sabemos realmente Lo que Podemos hacer En En la season 4 ¿No? Para que puede servir Para que no puede servir Oh shit Sígueme Sígueme Oye deja de dar vueltas Cabrón Vale le he dado Y se pierde Pues no Están muy jodidos Tío Sobre todo Chang Que no sé que le ha hecho El tío este Ok Esto debería caer fácil Supongo que no Supongo que no Supongo que no Es que Destruye Por Dios Voy para atrás Porque me pueden Destruir Voy a hacer mucho daño Pero un stun O lo que sea Se lo carga Boom Boom Bitch Oye no sé que está Haciendo el tweak Pero le estamos Reventando la vida Ok Vamos a pillar Penetration Ahora Penetración Voy a vender Voy a vender Esto Este starter Está bastante bien guardarlo No es como el resto de starter ¿No? Que Pueden estar bien Cuando avanza un poco la partida Pero El cooldown Que da Es que te puede ir sirviendo En un buen rato En toda la partida Al final Pues bueno Te lo cambias Evidentemente ¿No? Pero No es como el típico Yo que sé De Stull Que al final O el bluestone Que al final Lo vendes Porque No tiene ningún efecto Casi en la partida En cambio El cooldown Siempre va a ser útil Así que Aún así Hay mucho cooldown Esta season Va a haber mucho cooldown Lifesteal Fatalis Creo que tiene penetración Ahora ¿Verdad? Tiene penetración El Fatalis O sea No sé si eso Es buena idea O no Aquí no me ha dado Pues Me he hecho ambas Perfecto No sé si Y avanzar Vale Están ahí Ok 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 En realidad Estoy destruyendo Tío Joder Aquí Aquí Susano Detrás Susano Vamos a ver Si le Puede hacer algo Ah Que pin Que pin Bueno Eso Ha ido un poco Lejos ¿No? Esta es la copia Ok Bueno El 2 El 2 El 2 ha cargado Al Houji No importa ¿Qué más es el support ¿Qué más es el support? ¿Con qué he empezado? Boombas Es otra cosa ¿No? El Boombas Se está usando Fuera del jungla Aunque no seas jungla Están usándolo mucho Vamos a ver si tiramos medio Es que hay muchas cosas Hay muchas cosas nuevas Demasiadas Creo yo Y va a salir De hecho va a salir Muy pronto El parche Creo yo Porque se supone Que sale en PC El 31 de enero Pero sale el 31 de enero Y va a ser que una semana Y 4 días De De parche en el PTS Cuando la season pasada Fue casi un mes Que bueno Hay bastante diferencia Y precisamente en este Hay muchos más cambios Muchas cosas nuevas Y no sé si realmente Es buena idea Sacarlo tan pronto Sin tener casi tiempo Para Tenerlo todo bien Ha salido como el culo Esta pelea Tío Que hemos hecho Bueno A ver Vamos a ver Nuevos ítems Bastante power Protecciones No me interesa eso Muchísimo power Me da vida Vale Pero para esto Tendría que tener Algo de lifesteal Así que para que Ese objeto funcione Tendríamos que tener Dimi Estoy con Dimi ¿Quién es Dimi? ¿El Hércules es Dimi? ¿Por eso pone Energy? A ver Se habrá cambiado el nombre Como yo Que he puesto Pero Entonces Pongo que El Hércules Es Dimi Ok Lo timiado un poco mal ahí Perfecto Pues Pulsamos medio Reventazo Uy La Morrigan Además va Morrigan A este Típico Ok ¿Dónde irá? Va a medio Vale Follow me Hércules Está muertísimo Tío Pega mucho El maldito Vacasura Aunque yo también Joder Ok Está el speed Voy a intentar robárselo Se lo he robado Madre mía Ay mierda No No Ha fallado Ha fallado Voy a morir Hijos de puta Dejadme en paz Ah mierda No Mierda tío Les había recteado Los he reventado ahí Joder Además he robado El puto speed Mierda Vale Creo que Debería haberme Ahora porque Puede pillarme El Tauti directo Pero Creo que Habría sido mejor Pillarme El beats Y el ice Al 2 Porque 30 segundos Hay actives Que Dices Bueno Un poco más De cooldown Tampoco importa Por ejemplo El 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 hog Vale Cuando lo mejoras Solamente tienes el stun Entonces habrá partidas Que dices No quiero el stun Entonces no lo mejoro El sprint Yo creo que si Habría que mejorarlo El shell Cuenta las protes Es que no sé Realmente no sé Cual es Por lo menos El beats Y el aegis Yo creo que Siempre habría que Mejorarlos Voy a ver si puedo defender Aquí Esta tía ¿A dónde ha ido? ¿Qué cojones? No la había dado Está por aquí el poco Lo he destruido Puedo poner aquí La torreta Ah vale Pues nada tío Oye No me ha dejado Realizar mi plan Le he pegado Nice Perfecto Boom Bitch Vamos a pusear Medio entonces Oye Y no What the fuck ¿Por qué tiraron a mí? No Estoy muertísimo Tío Joder ¿Qué hacía detrás de mí El puto vacasura? Tiene el bling ¿Qué hace con el bling? Me cago en la puta Ha muerto Captain Twig Ha matado a Captain Twig Interesante A ver Nos quedan Dos huecos ¿Qué podría pillarme tío? Es que los ítems nuevos No los veo demasiado Probemos Lifesteal Me pido lifesteal Por probar Pitagoran ¿Cuánto me da? Vamos a probar Pitagoran A ver qué pasa Está muerto ¿No tiene ulti? No No tiene ulti Vale Se ha cargado uno Pero va a morir Seguramente Pudo vacasura Se me lanza encima Tío Y me quedo en la shit Es que destruye Tío Destruye Se han de simulación Vamos a darle Puedo meter la ulti Pero Vamos a ver si le doy a alguien Vale No sale muy atrás Uh le doy Uh me cago en la puta Tiro el inmune Destrucción Se han cargado mi torreta Lo malo Fix Batman Que pesado Ya no he pillado No hay midcams Tampoco Ok No se como irá El lifesteal Ahora mismo Dijeron que Con magos Ahora estará Bastante bien Está soleando El fire Bueno el fire El bicho este Es que tiene bastante vida No O sea Otra cosa que Han mejorado En cuanto a los magos Es que el juego Como ya no No sirve Para Finiciar Los objetivos Los magos Como Kukulkan Vulkan Incluso Anubis Son Se van a usar Bastante más O van a tener Más utilidad Por eso Vale pues He hecho eso Voy a baquear Y voy a ir para allá Vamos a probar El portal Go Es mal que no me ha pasado Como con los portales De Janus Ulti de Thor Voy a meter La ulti Creo que Puedo darle Uff La changue Reventazo Muerto Perfecto No sé si no tenía El Oh boy Ay 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 Vale Tengo la puta Pues hemos ganado La pelea Perfecto Han muerto Tres suyos Uno nuestro Si me olvido Siempre cambiar La puta interfaz Vengo a mirar Ahí donde suelo Tener Normalmente abajo Las Mierdas de mis aliados Y los amigos Cierre paso Ese tío palma Perfecto A ver Esto debería caer El vacasura Que está haciendo Ahora si Vamos al fire Deberíamos poder hacerlo Bueno ¿Qué hace El vacasura No tengo Aegis Esta vez Así que Si me pilla El vacasura Puedo estar Muy en la shit Ahí está El vacasura Mierda Es que viene El puto Wukong También Bueno Pues no Ok ¿Por qué no nos ha dado tiempo Hacernos el puto Fire bien? Oye Me cago en la puta Te doy Puto Inmune de Chang Tío Me cago en sus muertos Vale He matado a alguien Con la torreta supongo No la he cargado demasiado No nos ha hecho mucho daño Dios Se han quedado super low Tío ¿Qué ha sido eso tío? Me ha dado como Fear Algo me ha metido Fear No Esto puede ser No Y no Sé que en las patch notes Había algo que Metía fear Como el 2 De Hades No creo que sea buena idea Que se quede ahí Ah pues vale Se lo carga No sé si es como Hemos pasado de Reventarles en la pelea A perder así La pelea Pero bueno Vale Ya tengo casi Full build Tengo que pensar Que pierde de último Igual un A ver De cooldown Vamos a ver lo último Compuesto de cooldown Este era el del Espera Esto puede estar bastante Bien para support No había visto ese objeto Todos los aliados Alrededor Tienen un 15% Más de attack speed Está bastante bien Esto es el objeto Que estaría bien Contra Zoth Etcétera No sé que buen ítem Me podría pillar de cooldown Ahora Bueno Ok Va a ir izquierda ¿Qué dice? Es verdad Los consumibles De De oro O sea Son de oro Pero me refiero ¿Quiere que lo pegue yo? Ok A ver Me vendrá bien Para escapar del vacasura Y eso Pero bueno Está aquí el vaca Guau Es que mirad Lo que me ha metido Mierda Joder Oye Oye ¿Cuántos Thor hay? ¿Es el mismo Thor De antes? Corre Vale Les quedo bien Vale Holy shit Dios Se ha tirado el Fenix Vale Perfecto Bueno Han sido dos kills Para ellos Un Fenix para nosotros No está mal del todo Aunque esperemos Que no consigan mucho Vale Ya Repaso Mmm ¿Qué podría pillarme aquí? Tío Que puede estar bien No sé O sea Aparte el Último objeto No sé qué Al paso del cooldown Y voy a por el objeto este De Lifesteal Voy a probar ese objeto Con eso se supone Que aunque Por ejemplo Ahora estoy full de vida Evidentemente Cuando estás full de vida No te curas más Del Del límite Pero con eso Cuando estás full Vale Si te estás curando Con un Lifesteal What the fuck Vale Se han hecho el Fire Bueno El bicho del Fire Si O sea Si estás full de vida Y te curas Con el Lifesteal Si va Digamos que es como Si funcionara la cura Simplemente te va a poner Un escudo Más allá Del límite Ese Vacasura Tiene que palmar Le he cortado el martillo Hemos reventado al Vaca Ay dios mío Joder tío Me cago en la puta Lleguen invisible Y me huensotea Yo sin puto Supongo que es GG Nos están reventando Las últimas peleas Pero No sé tío No sé 17-8 va el tío Vacasura Este tío Se pone a hacer Split Push de nuevo Me cago en la puta Creo que es GG No le van a dejar Vackear Y Van a financiar Valditan Vacasura De hecho Y no puede matarlo Lo suficientemente rápido Porque es un Support El tío ese GG En fin Hemos perdido Ha estado bastante bien La partida La verdad que me ha salido Bastante bien Aunque la idea era Probar la skin Pero bueno Ha estado bastante bien Y de hecho Era una partida De elo bastante alto O sea Tenía gente de Energy Y en el otro lado Estaban El de Milty Tuigi Y Ataraxia Yo qué sé tío Pues vale Pues vale Tiene más celo esto Que una rank Que manda huevos Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien La skin no sé Qué os ha parecido A mí me ha gustado bastante Y ha hecho un montón Un montón de daño Y Baka ha solo hecho 37 Neza Ha hecho 20 Y su support Ha hecho más que Mi Hoji Y que mi Hércules Y casi más que Susano Bueno Buenas chavales Eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Y la skin Así que bueno Ya habéis visto Por si queréis Pillarla o no Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós